Ariana Estoy tomando video para Que estamos viendo Que a quien estamos viendo Al Chaka Fass Toma el torran Toma el torran Mi mamá buscando su pantano Yo menos No me quedo en todo Bueno ya No es interesante Ariana no te duermas Ariana Buenas tardes Bueno Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes